¿Qué es un proyecto internacional para construir un observatorio que va a ser el mayor radiointerferómetro del mundo y que surge del interés de los astrónomos en responder a preguntas claves de una serie de campos científicos que principalmente son astrofísica, astrobiología y física fundamental? SCA es una infraestructura muy singular, se diferencia sobre todo por su envergadura. Será la infraestructura científica más grande que exista sobre la Tierra cuando se construya. Podemos llegar a intentar dar respuestas a preguntas tan importantes como por ejemplo cómo se formó el universo, cómo se formaron las primeras estrellas, las primeras galaxias... Se basa en una técnica que se llama radiointerferometría, combina de manera constructiva las señales de diferentes antenas. La señal de estas antenas que estarían apuntando en la misma dirección del cielo se combinaría para formar la imagen, vamos a decir, equivalente a una antena que ocupe un área equivalente a la de todas estas pequeñas antenas que la componen. El radio es un rango del espectro de la luz que es muy útil para nosotros los astrónomos porque la atmósfera es totalmente transparente y entonces esto nos permite tener una ventana directa al universo. La característica única del radio es que nos permite tener acceso al universo frío. No tenemos por qué restringirnos a nuestra vecindad o un trozo de la galaxia a lo que tengamos más cercano. Vamos a poder ver cómo se forman las estrellas a lo mejor en toda la galaxia. Vamos a poder verlo en otras galaxias también. Cuanto más grande sea el telescopio, por ejemplo el SCA, más lejos puedo llegar. El observatorio del SCA va a estar ubicado en dos continentes, África y Australia. Y la primera etapa en Sudáfrica y en el oeste de Australia. Tanto en Australia como en Sudáfrica, el Square Kilometer Ray se va a situar en zonas con poca población, muy alejado de núcleos urbanos, en los que no haya muchas transmisiones de televisión, de teléfonos móviles. SCA se está planteando nuevas formas para llevar el suministro eléctrico a esas antenas y desde luego el compromiso que tiene SCA con la sostenibilidad del propio proyecto hace que factores como la energía renovable, la eficiencia energética siempre estén dentro de los diseños para llevar ese suministro eléctrico. En todo este proceso de desarrollo del Observatorio del SCA, en la etapa de diseño estuvo participando España en varios consorcios internacionales y luego recientemente en la etapa de construcción ya está participando y además está en proceso la adhesión de España a esta organización intergubernamental. El papel de liderazgo del Instituto en la consecución de la participación española de toda la comunidad española tiene implicaciones también en la comunidad CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del cual uno de sus centros es el Instituto de Astrofísica de Andalucía, porque gracias a este movimiento planteado y esta iniciativa que nace en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, el CSIC se convence de que esto es una estrategia que va mucho más allá de un centro, una estrategia por supuesto que tiene que ser nacional y donde el CSIC es muy importante que tenga una participación también a nivel de liderazgo. Tanto el proyecto de excelencia Severo Ochoa con sus fondos y su contratación de personal correspondiente como el propio centro está contribuyendo de manera importante a la consecución del objetivo de crear un prototipo de centro regional en SCAR. Parecía natural tener una red de centros que aunaran toda la capacidad de cálculo y de almacenamiento para poder ofrecer esas funcionalidades a la comunidad científica. Eso hace que una persona que esté en China, por ejemplo, pueda ejecutar o analizar datos que están almacenados en Europa. En el caso del CSIC hay un papel muy relevante puesto que en el Instituto de Astrofísica de Andalucía estamos desarrollando uno de estos centros regionales y eso hace que en España tengamos, podemos decir que tengamos parte de una infraestructura asociada al SCAR. Es decir, el proyecto no solamente se encuentra en África y Australia, sino que vamos a tener una parte muy relevante además del proyecto donde se realiza la ciencia en nuestro país. Este grupo que está creando el germen del prototipo o el prototipo en sí mismo para el germen del centro regional de SCAR en España está produciendo ya resultados palpables, está participando en los Data Challenges, está proporcionando herramientas para la comunidad, en concreto el Instituto, pero también para toda la comunidad nacional. Un proyecto como SCAR que involucra a tal cantidad de países de culturas muy distintas e instituciones científicas que involucra a ingenieros, gestores, políticos, es un proyecto que exige una colaboración global. Y la ciencia en sí misma no la vamos a poder seguir haciendo de la misma manera que la hacemos ahora. Vamos a tener que ser mucho más colaborativos y compartir el conocimiento antes de que tengamos el resultado final. Música 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 Música